Lo fundamental es que las personas adquieran las medidas de precaución que corresponden y que ya hemos mencionado. Si van a desmalesar, por favor, usen mascarilla y protéjanse en esas circunstancias. La enfermedad se contrae a partir del contacto con heces o con orina de ratas o por la inhalación de ese tipo de desechos. En ese sentido, hay que estar tranquilo. La transmisión de la enfermedad es del animal hacia el ser humano. El contagio a partir de persona a persona es extraordinariamente excepcional. Las personas deben tener, debido a cuidado al realizar labores de desmalezamiento, podas y otros tipos de labores que se realizan en esta época, deben, al desmalezar, usar mascarilla, preferentemente mascarilla N95, que la pueden adquirir en distintos lugares, mantener la basura en recipientes tapados, debidamente resguardado del acceso de animales de todo tipo. Los alimentos deben ser conservados en recipientes cerrados, debidamente sellados, para evitar también su contaminación o el acceso de eventuales roedores, evitar beber agua de cursos superficiales y, por supuesto, en esta época que se acerca la temporada de la murta y de algún otro fruto silvestre, evitar consumir fruto silvestre o recolectar frutos silvestres sin las debidas precauciones del lavado del fruto, de uso de mascarilla si nos vamos a adentrar en sectores de bosque.